Bueno, ¿cómo están amigos? ¿Qué es estar con ustedes? Nuevamente, bienvenidos a un video más que debí haberlo hecho hace como una semana Pero, lamentablemente, tuve algunos problemillas en la vida que no me permitieron darme el tiempo de estar bien como para grabar un video Un vlog, ¿no? Así que acá estamos, bienvenidos, gracias por estar acá Vamos hoy día a hablar un poquito más de Nintendo Labo Ya habíamos hecho un par de vlogs de eso y había generado mucha polémica el anuncio de este nuevo producto de Nintendo Ya no voy a hablar tanto sobre mi opinión de Labo porque ya están los videos de eso, los pueden ir a ver O al final de este video les voy a dejar los links Pero este video de ahorita es para analizar el trailer que ha hecho Nintendo sobre Nintendo Labo En el cual han mostrado un poquito más sus especificaciones, cómo funciona, etcétera, etcétera Yo este video lo estaba viendo en vivo porque un amigo me dijo, estaba transmitiendo y un chico me dijo Acaban de publicar esto de Nintendo Empecé a verlo y a los 30 segundos dije, no, tengo que pausarlo, eso lo tengo que hacer para YouTube Porque la verdad también quiero que sea mi primera impresión Y les prometo que he visto solo los 30 primeros segundos de este video Así que todo va a ser nuevo también para mí Y nada, vamos a ir viéndolo y analizando un poquito Y a ver qué es lo que nos está presentando Nintendo con este producto Que la verdad yo ya le tengo muchas, muchas ganas Y seguramente les voy a traer contenido al canal Así que nada, pues arranquemos Arranquemos, pero antes vamos a hacernos chiquitos Ahí está Listo Vamos a ver qué onda Nintendo Labo, vale Ok, ahí podemos ver lo del robot y varias cositas más Lo he puesto en español Bueno Acá podemos ver lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos visto Creo que este es el kit de... El variado, el que tiene un montón de cosas ¿No? A ver, ¿qué podemos ver por acá? Ah, este es el del muñequito Este parece ser el del muñequito, ¿no? Acá está la silueta del pequeñín Wow, no sé Mira, acá hay un cartón como de una nota musical Acá hay unos números Vamos a intentar ir analizando qué podemos ver ya Y los demás, bueno, ni idea Porque están totalmente tapados Pero este creo que es el de los bichines Que caminan Y como dato Como dato No, eso se los voy a decir Cuando lleguemos a la parte que muestran los bichines Les quiero decir algo que es muy gracioso A ver si me acuerdo Ah, lo demás sí creo que ya no se puede ver Este creo que es de la caña de pescar Si no me equivoco, el de la caña era de color celeste ¿No? La cañita era celeste Y bueno, no me acuerdo lo demás Vamos a ver Acá tenemos una especie de Cordones, ¿no? Estos son cordones Estos son ligas Estos no sé Ah, esto es lo que va En el cartón Para que la pitita Esto de acá Los cordones pasen por ahí sin que me logre el cartón Esto sí no sé qué es De cartón Y una tarjeta de juego De Nintendo Switch Antes de comenzar a jugar Tienes que crear los Toy-Con con las planchas de cartón Los Toy-Con Retira las piezas de la plancha Dóblalas Y encaja las pestañas Vale Es muy fácil Sigue las instrucciones interactivas Paso a paso De tu consola Nintendo Switch Mira, el juego está íntegramente traducido al castellano O sea, lo van a tener en español No hay problema por ello Aunque Como dato Si ustedes son padres Y están pensando a comprarle estos a sus hijos Yo les recomendaría Que Intenten Que los juegos estén en inglés Mucha gente ha aprendido inglés Mucha gente sabe hablar muy bien inglés Porque crecieron jugando videojuegos en inglés Y no está mal Que sus hijos aprendan un idioma más Jugando videojuegos Y cuando les enseñen inglés en la escuela O donde sea Se van a sentir más motivados Porque eso les va a ayudar con los videojuegos Así que Como dato Que desde chiquitos Los pequeños jueguen en inglés 100% recomendado Pero bueno, sigamos Usa la pantalla táctil Para rotar la cámara Rebobinar O avanzar rápidamente Wow Eso me gusta mucho Porque es una instrucción interactiva Yo cuando era chico Y armaba legos Por ejemplo Venía el folleto Donde te explicaban Cómo armar Lo que te habías comprado Y nada más Acá puedes Rebobinar Para ver cómo se arma Puedes agrandar la imagen Achicarla Eso está brutal Yo tengo que ir a cortarme Ya el cabello Como ves Ya está cogiendo forma Ya está cogiendo forma Por último Inserta la consola Nintendo Switch Y el Toy-Con Para completar el Toy-Con Esto es un Toy-Con Vamos a analizar esto Porque hay cosas Que no vi bien Hay todo tipo De Toy-Con Diferente Ok Esa es la caña Ya la conocemos Por supuesto Esto es lo que les decía Son los ganchitos Que se ponen En el cartón Para que la cuerda No mal logre el cartón Lo cual está bastante bueno Acá por ejemplo Este es un Una especie de De cosito Que enganchas Y gira Porque esto de acá Tú lo agarras con la mano Y al momento de girar Esto va a girar Y no va a dañar el cartón Acá va la consola Ya sabemos Enganchada Test Vale Este es A lo que quería llegar Este es el insecto Que tú le pones los Joy-Cons Y con la consola Lo controlas Y quiero que vean Lo gracioso de esto Chicos Quiero que entiendan Lo gracioso de esto Nintendo Ha creado una tecnología Donde controlas Los mandos Con la consola Piensen en ello Analicen Esa situación Nintendo Le da Tan vuelta A las cosas Gira Tanto Las perspectivas De las creaciones Que hace Que controles La consola Perdón Los mandos Con la consola ¿Se habían puesto a pensar Alguna vez eso? Tener un mando No sé Por ejemplo Que tengo acá El mando de la Play Y que esto Lo controles Con la Play No tiene sentido Pero si tiene sentido Al mismo tiempo Y es genial Bueno Sigamos Ok Este es el de las Motos ¿No? Donde tú agarras Las Las maniobras Esto lo pones como que Entre tus piernas Y puedes controlar una moto Lo cual Me gusta muchísimo Porque esto le puede dar Opción a sacar Más juegos de este estilo O simuladores De no sé Manejar aviones O Cosas voladoras O barcos Incluso Está bastante genial Ahora Mi pregunta es esto De acá ¿Para qué está esto? Esto de acá arriba ¿Para qué es? No entiendo Es súper extraño Esto No sé si es algo Simplemente Decorativo Como para llenar Un poquito la plancha O No sé Espero que en algún momento Tengamos más información Ok Ese es el de la casa Que según lo que le pongas Y apretes Genera ciertas acciones Dentro de la casa Está divertido Y también Seguramente Van a salir juegos No sé Me imagino algo Como por ejemplo El Animal Crossing ¿No? Tienes tus personajes O en tu casa Y poder usar Labo para Incluir como que Contenido adicional Puede ser interesante Probemos ahora Tu creación ToyCon Ok El coche teledirigido Se mueve usando La vibración HD Controla los mandos Con la consola Ah es verdad Puedes ver ahí Toca música al piano Puedes ver lo que ve El bichito Puedes cambiar Los sonidos De las teclas E incluso Componer canciones Ok eso no lo sabía Echa la caña de pescar Y a ver que pescas Miren esto Miren esto Tienes para componer Música E incluso Componer canciones Echa la caña de pescar Y a ver que pescas Acelera a tope Y compite por el primer puesto Con tu moto Con tu moto Juega con la misteriosa criatura Que vive en esta casa ¿Qué es eso? Venga y le echas agüita Y cositas Golpea Camina Vuela Y transformate en coche Controla un robot Que refleja tus movimientos Y destruye la ciudad Las posibilidades Que te da esto Para el futuro De los juegos Que vayan a salir Más adelante Gira Sacude Inclina Rota Chaval Se incluyen un montón De juegos Y solo pueden controlarse Usando tus toy con Las teclas tocan La nota correcta A pesar de que el piano Está vacío Ok Esto era lo que les quería mostrar Acá va el joy con rojo Bueno el Perdón el joy con derecho Yo lo tengo de color azul Pero el joy con azul Que ahorita lo están viendo De un color medio transparente Porque es por el efecto Del croma Pero Esto de acá Acá dentro Acá bajito Hay una cámara Entonces cuando tú tienes Esto dentro del Del piano Puede grabar Por la cámara Que teclas estás tocando Lo cual reproduce La música Lo cual te hace entender Que tiene mucha Mucha tecnología Y quien sabe Si en un futuro Habrá la forma de Sincronizar Tal vez Dos de estos joy cons O tres O más Y hacer un piano Más elaborado Nadie sabe Lo que puede venir a futuro Pero las ideas Son casi infinitas Veamos Teclas tocan La nota correcta A pesar de que el piano Está vacío Increíble Increíble El robot se mueve Igual que tú ¿Cómo funciona? Puedes hacerte una idea De cómo funciona Cada toy con Mientras lo creas Pero también Ok 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 Esto es interesantísimo De ver Miren Acá en la pantalla De la switch Te está mostrando Cómo funciona Cómo funciona Ven Acá tienen el joy con Y te muestra Que la cámara Está filmando Cada una de las teclas Y tienes un IR check No sé qué significa IR Pero tienes Las teclas Miren Acá están las teclas Y puedes ver Esto está genial Porque no es como que armas La creación Y te quedas con Ok funciona Sino el juego mismo Te explica Cómo funciona Y por qué funciona Lo cual hace que el pobre niño Diga No puede ser Es así Etcétera Con mientras lo creas Pero también puedes Echar un vistazo En el interior del toy con Hay un montón de vídeos Explicando Echar un vistazo En el interior del toy con Miren miren Acá están las ligas Y hace que esto Gira y regrese Guau Hay un montón de vídeos Explicando Cómo funciona Cada toy con Y con experimentos Usando las funciones De los toy con No Eso está buenísimo Díganme que eso No es increíble Hay gente Crea Juega Y experimenta Hay gente que Todavía dice Que solo te están Vendiendo cartón Está por ti mismo Así descubrirás Cómo funciona Miren miren Acá está Ok Miren Acá está Lo de los minijuegos O sea Del paquete Aquí viene Varias cosas Piano O la moto Lo de la casa Lo del pescado Esa es la De los Bichines Ah mira Y vas como que Desbloqueando logros 8 de 9 3 de 4 ¿Qué es eso? Una vez que hayas Descubierto Cómo funciona Es hora de atreverte Con tus propias Invenciones En el taller Toy-Con Puedes imaginar Nuevas formas De usar tus creaciones Toy-Con Decide que Activarán tus mandos Acción y reacción Con simples combinaciones Podrás inventar Experiencias Toy-Con Originales Como estas Como los Toy-Con Están hechos De cartón Tienes Wow A ver A ver Solo te vende Cartón Nintendo Miren Es que es cierto Ya Ya teniendo En cuenta Que Sabemos De la cámara Del Joy-Con Podemos crear Otros tipos De instrumentos Me está tocando Literalmente Una guitarra Como una escobita Este es como que Ahí metí una moneda Parece de 10 Y detectó que era de 10 Y otra era de 20 O sea Puedes de alguna forma La cámara Descubrir Que tipo de moneda es Como los Toy-Con Están hechos de cartón Tienes completa libertad Para decorarlos Usa colores Y pegatinas Modifica su forma O crea piezas únicas Mire Crea Toy-Con Único Ahí te está motivando Nintendo A que tú mismo Cortes tu propio cartón Y que tú mismo Uses cartón Que tengas en casa Y es todo Vale Hubo un Hubo un Ahí Ustedes ven a los chicos Jugar Hubo un evento Privado Donde podías ir Para probar cosas De Joy-Con Yo me había inscrito Pero necesitaba Tener un niño Para ir Literal Tenías que ir Con un pequeño Para que el chico juegue Hubiese estado muy genial Poder tener la opción O la posibilidad De llegar a uno De esos lugares Porque poder probar esto Es increíble Y esas imágenes Son de eso De ese evento Crea Juega Y descubre Nintendo Lavo Toy-Con 1 Kit variado Toy-Con 2 Kit de robot También hay disponible Un set de personalización Para ayudarte a decorar Tu Toy-Con Una cajita Con un montón De cosillas Bueno Había Había despedido El video Y me di cuenta Que había Un par de videos Más en el canal De Nintendo Lavo Donde hablan Sobre lo que yo Les había dicho Que no entendía Algunas cosas Así que vamos A verlos También Y bueno Ya después de esto Verán el despido Que había hecho Antes de ver esto Es medio raro Va a ser la edición Pero ya lo van a entender Acá tenemos un video Del kit variado Un poco más detallado Creo Ok Kit variado Chaval Ya esto ya lo hemos visto Ya esto ya lo hemos visto Para jugar Se usan creaciones Toy-Con Que tú mismo has ensamblado Los Toy-Con Vienen en multitud de formas Y ofrecen experiencias únicas Los Toy-Con Vienen en multitud de formas Y con diferentes mecanismos Veamos los 5 Toy-Con Incluidos en el kit variado Ok Seguro después va a salir Kit variado número 2 Con otros 5 cosas nuevas Etcétera Antenauta Miren eso Es increíble Son tan buenas las vibraciones Miren la camarita Bueno no es la mejor cámara del mundo Hay una cámara infrarroja El coche teledirigido puede usar marcadores Para saber hacia dónde dirigirse por sí mismo Incluso en la oscuridad Debe tener alguna especie de color Si tienes dos pares de Toy-Con Puedes disfrutar de combates de dos jugadores También hay piezas extra que puedes acoplar a tu coche teledirigido Miren eso Este Toy-Con tiene dos partes La caña de pescar Y el océano Y el océano Está genial Lanza el sedal Y gira el carrete Para bajar el anzuelo lentamente Mueve la punta de la caña Y el movimiento se reflejará en la pantalla Está genial Cuando sientas agitar la caña de pescar Es porque han picado Wow Rebobina el carrete cuidadosamente Buen trabajo Hay un montón de peces diferentes que pescar Qué tal Está chévere eso Intenta capturar peces diferentes pescando en zonas de diferentes profundidades Qué bajado Este pez acaba de morder al que estaba intentando atrapar Ok Los peces que hayas atrapado Podrás meterlos en tu acuario Si me los quiero comer Me los puedo comer Podrás incluso cortar papel Y escanearlo para crear tus propios peces What Puedes crear A continuación la casa Ok Eso está genial Puedes hacer un pez perro Si inclinas o agitas la casa La habitación reaccionará en consecuencia Ya Ese cuadro Qué feo Un montón de cosas diferentes 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 ocurren al insertar estos interruptores en la casa Inserta el interruptor botón y se ha hecho de noche Todo esto lo lee la cámara del Joy-Con Probemos el interruptor manivela Hora de dormir Es como un Tamagotchi a la potencia Y con el interruptor llave La habitación se inunda Y con el cable de transmisión Esos son portales Y si insertas diversos interruptores a la vez Y de hecho De hecho Como esto es software A futuro van a crear nuevas cosas Va a salir tipo un parche donde Las cositas que tú le acoples Ven más cosas Y haya más contenido a futuro Wow Esta casa está llena de sorpresas Si hay un montón de cosas Pensé que era solo la casita Miren Esta es la moto Oh, ahí quiero ver lo que es eso Agarra el manillar Enciende el motor Y gira el acelerador El manillar Toma las curvas inclinando el cuerpo Igual que en una moto de verdad ¿Quién habrá sido el que se le ocurrió todo esto? Puedes incluso acelerar después de un derrape O hacer un caballito Oh, miren Una vez que te hayas acostumbrado a conducir Pon a prueba tu habilidad en el gran premio Compite con otras motos E intenta llegar el primero Puedes usar el escáner Toy-Con Para escanear objetos Y crear tu propio estadio ¿What? Miren eso Si trazas un camino con esta mini-moto Toy-Con Podrás crear un circuito con esa forma Podrás personalizar tu circuito aún más No Cambiando el ancho de la pista Introduciendo cuestas Estaba sonando la alarma de mi celular Yo cuando era chico Jugaba con los Hot Wheels Los carritos estos Y creaba las pistas Porque me gustaba crear mis pistas Y ahora Los chicos lo van a poder hacer en un... La hora del día El clima E incluso bonificaciones Turbo Prepárate para poner a prueba tus habilidades en tu propio circuito Y por último tenemos el piano Pulsa las teclas y oirás las notas Si agitas el piano mientras juegas El sonido cambia ligeramente Si insertas un dial Un gato Un coro Una voz de hombre Prueba a crear música con montones de sonidos diferentes Con el modo acústico puedes reproducir sonidos usando las vibraciones del Toy-Con Una caja vacía se convierte en un instrumento musical Hay incluso un estudio de grabación Puedes usar efectos reales como envolvente Reverberación Octava Etcétera También puedes recortar una tarjeta de onda para crear tus propios sonidos Crea un ritmo con una tarjeta de ritmo y luego escaneala Si luego reproduces la melodía Podrás crear una canción original Usa la batuta para dirigir las canciones que has creado Nintendo solo te está vendiendo cartas Estos 5 Toy-Con ofrecen un montón de experiencias diferentes Crea Juega Y descubre Obviamente creen que esto Nintendo Que son caros lo que vale esto Realmente hay gente que cree que esto es caro Bueno vamos a ver el último que es el del robot Vamos a ver este a ver que onda Kit de robot Todo lo que necesitas está en la caja Planchas de cartón y una tarjeta de juego de Nintendo Switch Para jugar se usan creaciones Toy-Con que tú mismo has ensamblado Miren ahí está lo que les decía El robot es un Toy-Con que llevas puesto Primero ponte el visor en la cabeza El visor en la cabeza Ponte la mochila a la espalda y engancha las piernas del robot a tus pies Por último agarra los brazos con las manos ¿Va? Ya estás listo para activar Yo antes pensaba que usaban 4 Joy-Cons para eso Extiende el brazo hacia adelante para golpear Mueve los pies para caminar E inclínate a izquierda o derecha para cambiar de dirección Usa los movimientos de tu cuerpo para controlar el robot Y destruirlo todo en la ciudad Edificios Coches E incluso ovnis De esta manera Es simplemente romper todo Que chévere Incluso disparar un rayo Baja tu visor para entrar en el modo en primera persona Y ver el mundo a través de los ojos de tu robot ¿Qué es esto? El robot se hace aún más grande Al completar varios retos en el modo Wow, son varios, eh Desbloquearás nuevas habilidades Mira, mira, mira Yo pensé que solo era la ciudad nomás Recárgate de energía y libérala de golpe Con el puño cargado a larga distancia Si tu robot se cae en el juego Ponte a la pata coja para ejecutar una patada voladora Una patada voladora Extiende los brazos en el modo coche Para cambiar al modo avión Y volar por el cielo Y si bajas el visor Apuntas a un objetivo Y echas ambos brazos hacia adelante Vale, es un bombón Puedes desatar un potente rayo especial Aprende más habilidades Para controlar a tu robot con mayor libertad Yo me pregunto ¿Podrías pelear contra otras personas con esto? Estaría bueno, ¿no? El kit de robot tiene también otros modos Puedes insertar tornillos en tu toy con Para cambiar la gama de colores Miren, miren No, eso está genial Todo lo hace con el mismo cartón O sea Pongas a pensar La opción que te da Nintendo Ellos pudieron haber puesto Que desde la consola Le cambies el color al robot Pero no Te está haciendo que lo puedas cambiar También manualmente Con una tuerca En el toy con Cuando te muevas Se reproducirán sonidos Puedes acompañar tus movimientos Con montones de sonidos diferentes Si tienes el robot toy con Podrás disfrutar de intensos combates Ahí está Eso era lo que les decía El kit de robot Tiene un montón de modos Con los que disfrutar Conviértete en robot Y arrasa con todo Ahí está lo de las pruebas Crea Juega Y descubre Nintendo Lavo Toy con 2 Kit de robot Y pues eso es Eso es Nintendo Lavo Chicos ¿Qué tal? ¿Les gustó? Cuéntenme ahí En el Vamos a poner esto por aquí Para que se ve Luego de Nintendo Cuéntenme Cuéntenme En los comentarios ¿Qué opinan? Realmente A diferencia del primer tráiler Que tuvimos Este Uy Este sí como que te Te da más Información creativa ¿No? Es como Ok Puedo hacer mis propios diseños Puedo hacer mis propias programaciones Puedo ver cómo funciona La programación Puedo ver cómo el programa Te Voy a poner esto Así que se reproduzca Cómo el programa Te 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 muestra Cómo hacer Las construcciones Dinámicamente ¿No? Con instrucciones Que se muevan Rebobinar Avanzar Agrandar Increíble Increíble Así que Quiero ver sus comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Realmente Les llama la atención Nintendo Lavo O no les llamaba la atención Y ahora les llama Un poquito más? Quiero Que me den sus Sus Eso Sus percepciones Su Etcétera No sé con qué palabra Usar Pero Espero les haya gustado Quería Disfrutar Este video Con ustedes Así que espero Lo hayan disfrutado Conmigo Y nada Quiero ver sus comentarios Manito arriba Chicos Si les gustó el video Eso ayuda Increíble Y compartirlo También Por si tienen Personas Que Les pueda interesar Nintendo Lavo O el canal En sí Eso es todo Chicos Dejen Dejen Lo que les dije Controlar Los mandos Con la consola Chao chicos Cuídense Un fuerte Abrazo A todos Ah No 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 También Dejenme Escrito En los comentarios ¿Cuál creen que sea el futuro De Nintendo Lavo? Con lo que hemos visto ¿Creen que realmente Pueda llegar a haber Un Nintendo Lavo Donde podamos poner Varios Joy-Cons Con cámara Y hacer algo más avanzado Como por ejemplo El piano Wow No sé Ahí los dejo Chicos Exploten su creatividad En los comentarios Ahora sí Chau 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 Chau